La irrupción del coronavirus SARS-CoV-2 y de la pandemia de COVID-19 ha planteado un enorme desafío a la ciencia. Buscar soluciones a un virus que ha causado hasta el momento 130 millones de infectados y ha provocado casi 3 millones de muertes. Para desentrañar las claves de esta nueva amenaza global, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, puso en marcha en marzo de 2020 la plataforma temática interdisciplinar Salud Global. Su objetivo es coordinar a cientos de equipos de diversas disciplinas en busca de soluciones a la pandemia, creando nuevas redes de colaboración con organismos públicos de investigación, universidades, la clínica y el sector empresarial. La plataforma ha reunido a expertos de la investigación en biomedicina, virólogos, inmunólogos, genetistas y biotecnólogos, junto a químicos y físicos, además de sociólogos y demógrafos. Su trabajo es determinar las características del virus y de la COVID-19 y diseñar estrategias que permitan hacer frente a esta y futuras pandemias. Tras un año de investigación, la plataforma Salud Global ha obtenido conocimientos fundamentales en todos los aspectos de la pandemia, prevención, contención, diagnóstico, terapia y vacunas e impacto social. En el área de prevención, la plataforma ha logrado monitorizar la transmisión del virus y conocer el impacto de las mutaciones. El investigador Iñaki Comas, del Instituto de Biología de Valencia, ha dirigido un proyecto para secuenciar el genoma del SARS-CoV-2. El consorcio SEC-COVID ha logrado saber que el virus entró en España por cientos de vías y ha obtenido un mapa de incidencia de las principales mutaciones y variantes. Además, en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, el IFISC, el investigador Juan José Ramasco, junto con Frédéric Bartomeu, han coordinado un estudio que ha mostrado cómo influyeron las medidas de confinamiento para interrumpir la propagación del virus. El estudio utilizó datos de telefonía móvil y encuestas para analizar cómo se restringió la movilidad durante el confinamiento y cómo se alteró el comportamiento social con el inicio de la desescalada. De este modo, ha permitido estimar la variabilidad de los patrones de movilidad y de interacción social de la población. También ha ayudado a comprender las dinámicas de contagio observadas durante las distintas fases de la pandemia en España. Todo ello ha contribuido a plantear escenarios de mayor utilidad para la gestión de la crisis. En el área de contención, la investigadora Gloria Sánchez, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, en Valencia, ha co-desarrollado un sistema de alerta epidemiológica a partir del análisis molecular de aguas residuales. También en el IATA-CESIC, el investigador José María Lagarón ha liderado el desarrollo de nuevas mascarillas sanitarias biodegradables elaboradas a partir de nanomateriales. Las mascarillas ya han llegado al mercado a través de la empresa tecnológica Bioinicia, surgida del CESIC. También como medida de contención, el equipo de la investigadora Julia Revuelta, del Instituto de Química Orgánica General, está desarrollando un spray con biomoléculas que imitan la superficie de la célula donde se adhiere el SARS-CoV-2 y que podrían atrapar al virus y detener su propagación. En el área de diagnóstico, el investigador Jesús Martínez de la Fuente, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, el INMA, ha liderado el desarrollo de un dispositivo de uso en el punto de atención al paciente que permite detectar el material genético del coronavirus en media hora. Ya está en fase de validación y en negociación con empresas que lo pueden desarrollar. Un dispositivo similar, pero que proporciona información sobre hasta cinco biomarcadores generando una señal eléctrica, ha sido desarrollado por el grupo de César Fernández en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. También en Barcelona, la investigadora Pilar Marco, del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, lidera el desarrollo de tecnologías para el diagnóstico en base a chips que permiten detectar de forma simultánea múltiples biomarcadores, indicadores, tanto de la presencia del coronavirus y sus posibles variantes, como de la diversa respuesta inmunitaria que se produce ante la infección. Estos dispositivos están ya en fase de evaluación clínica. En el Instituto Catalán de Nanociencia, la investigadora Laura Lechuga emplea tecnologías nanoplasmónicas para la detección de antígenos y de anticuerpos del virus. En el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, los investigadores Tomás Gómez y Jorge Camacho están desarrollando un ecógrafo pulmonar para la detección temprana y el seguimiento de la COVID-19. La nueva herramienta tomará imágenes de los pulmones y combinará la inteligencia artificial, que simplifica la interpretación de las imágenes. Además, los investigadores Hugh Rayburn, Marvales y José Miguel Rodríguez, del Centro Nacional de Biotecnología, han desarrollado un test serológico con casi un 100% de fiabilidad que ya ha llegado al mercado a través de la biotecnología española Inmunostep. En el área de terapias y vacunas, el equipo de Pablo Gastaminza y Ursi Caraigorta, del CNBC-SIC, y Carmen Gil, del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, trabajan en el cribado de fármacos conocidos y aprobados que puedan ser eficaces para tratar la COVID-19. También se trabaja en el desarrollo de nuevos fármacos. El Instituto de Química Médica participa con su colección de compuestos en la búsqueda de nuevos antivirales. Además, hay dos proyectos sobre prototipos antivirales propios, liderados por María Jesús Pérez y Marta Gutiérrez, este último con resultados que han sido objeto de dos patentes. Otra línea de investigación es el desarrollo de anticuerpos terapéuticos, como los que buscan los equipos de Luis Ángel Fernández, del CNB, y María Cristina Vega, del CIB. También en el capítulo de tratamientos, los equipos de Pablo Botella, del Instituto de Tecnología Química, y Timothy Thompson, del Instituto de Biología Molecular de Barcelona, han seleccionado y estudian el desarrollo de nuevos antiinflamatorios. En la carrera de fondo por lograr una vacuna española, el CSIC cuenta con tres prototipos. El más adelantado es el prototipo CSIC Biofabri, que dirigen los investigadores Mariano Esteban y Juan García Arriaza, del CNB. Ha demostrado una eficacia completa en ratones y se prepara para entrar en fases clínicas. El prototipo de vacuna del CSIC más ambicioso es el que codirigen los virólogos Luis Enjuanes e Isabel Sola, también del CNB. Este candidato vacunal se basa en una copia completa del coronavirus, que genere una respuesta inmunitaria potente e impida la transmisión del virus. El objetivo es que sea intranasal y se aplique con una sola dosis. El tercer prototipo es el que lidera Vicente Larraga, del CIB, que trabaja con una vacuna de ADN sintética. En el área de impacto social, el investigador Diego Ramiro, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, dirige tres proyectos para evaluar el impacto de la pandemia en las residencias de personas mayores. Consisten en una encuesta para censar a las más de 5.500 residencias de personas mayores de España, otra encuesta para medir los efectos de la pandemia y, finalmente, la elaboración de perfiles individuales de riesgo de los residentes. Estos perfiles están diseñados para predecir tres eventos, la infección por COVID-19, la evolución de la infección con o sin síntomas y la muerte. La socióloga Eloisa del Pino, del Instituto de Política y Bienes Públicos, ha dirigido un informe donde plantea una serie de mejoras para reforzar la gestión sanitaria de las residencias de mayores. Finalmente, un proyecto liderado por el investigador Javier Moscoso, del Instituto de Historia del CSIC, analizará la aparición en España y América Latina de nuevas formas de solidaridad comunitaria para afrontar la crisis sanitaria. En conclusión, la Plataforma de Salud Global del CSIC cumple un año con una amplia base de nuevo conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y sobre la COVID-19, con el desarrollo de nuevas soluciones ya en el mercado y con la consolidación de una estructura de coordinación que permitirá dar una respuesta más eficaz ante futuras pandemias.